Hola amigos, que te lo cuento ya. Hoy estamos en el lanzamiento de Tarde en Opusión. Estamos con Lauda Raúl, una bellísima actriz que hoy ya está más bella que nunca. Gracias. Cuéntanos, ¿cuál más te va a poner la actriz? Bueno, mi personaje se llama Estrella y bueno, es una cubana, en este caso. Es una cubana con poderes espirituales. De las cartas, es capaz de presentar el bello futuro y bueno, va a ocupar un lugar importante dentro de la lista. ¿Pero avanza mucho? Vamos a avanzar mucho, pero digamos que intenta cuidar a Patricia todo el tiempo de cosas que ella presente que puede que no sean buenas para ella. Y además, bueno, se enreda en varias cosas dentro de la historia. No, pero yo la vi como poqueteando en el papá esa. Bueno, y si no podemos contar, no deja que vengan a tomar capítulo. Bueno, eso es una gran idea.